Dicen que tu cariño no vale nada Tu falso corazón está perdido Porque vive sin amor y está vacía Dicen que tu cariño no vale nada, no vale nada Dicen que por tu vela no corre sangre que corre lavar Dicen, dicen, dicen Dicen que tu no lloras porque te faltan los sentimientos Dicen, dicen, dicen Dicen que por tu cara se ven los filos de los tormentos Que tu falso corazón está perdido Porque vive sin amor y está vacía Dicen que tu cariño no vale nada, no vale nada Dicen que por tus venas no corre sangre que corre lavar Que tu falso corazón está perdido Porque vive sin amor y está vacía Dicen que tu cariño no vale nada, no vale nada Dicen que por tus venas no corre sangre que corre lavar Que corre lavar Que corre lavar Dicen que por tu cariño no vale nada, no vale nada Dicen que por tu cariño no vale nada, no vale nada Dicen que por tu cariño no vale nada, no vale nada Dicen que por tu cariño no vale nada, no vale nada Dicen que por tu cariño 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 no vale nada Gracias.